...a menos esta murga, una de las murgas más numerosas del carnaval de las Palmas de Gran Canaria y cumpliendo 18 años, ahí lo tiene ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Para todos ustedes con mucho cariño! Voy a contar el sueño de un gran murguero Que solo piensa disfrutar del carnaval Pues él solo piensa entregarse al pueblo Y no le importa lo que cueste, no, no, no ¡Todo! La pasión es poder estar contigo Sentir el calor que me da sin condición Ver el aplauso que me da La fuerza y la ilusión Ver la sonrisa en ti Querida afición Querida afición Querida afición Por siempre afición Hola, hola, templo de Santa Catalina Vamos a bailar un poquito, ¿vale? Venga, para todos ustedes, ¡vamos arriba! ¡Vamos a bailar con nuestro pueblo Antes de comenzar nuestra actuación Moviendo las manos para los lados ¡Ay, qué bonito! Y las caderas al ritmo de son, son, son Tienen que bailar todos pegados Es mambo friki con mucho sabor Que bailen todas las aficiones Y llega la fiesta de los tambores Y se baila, vamos, baila Venga, baila, baila así Y se baila, vamos, baila Venga, baila, baila así Y se baila, vamos, baila Venga, baila, baila así Y se baila, vamos, baila Venga, baila, baila así Baila, baila Porque llega el carnaval Carnaval, carnaval, esto va a empezar.